Tres pelotas de tenis se introducen en un tubo cilíndrico, es decir, yo tengo un cilindro de 6,6 de diámetro, es decir, que el radio del cilindro es 3,3 El diámetro, el radio sería la mitad Espérate ¿Y la altura del cilindro cuál es? Aquí faltan datos, guillo O salen en el dibujo Ni yo Ah, ya está, no, no, no Mira, vamos a ver Si el radio es 3,3, si caben tres pelotas justas Claro, si caben tres pelotas justas, esto mide 6,6, esto mide 6,6, esto mide 6,6 La altura tiene que ser, para que quepan justas, 6,6 por 3, 19,8 Esa es la altura del cilindro Entonces tú calculas el volumen del cilindro, que es pi por el radio del cuadrado por la altura ¿Vale? Y luego le tiene que restar tres veces el volumen de las pelotas, que sería El volumen de la esfera es 4,3 de pi por el radio al cubo ¿Vale? Resta esto Claro, resta esto menos esto Piensa lo que vas a hacer de mayor ¿Sielo? ¡Feliz va!